¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Ori y Gabo! El día de hoy tenemos un invitado especial. ¡Bola de nieve! Hoy tenemos la promesa que nos decían, porque en algunos comentarios decían, Ori y Gabo, ¿cuándo harían el video de bola de nieve del pasado video? Ori y Gabo, ¿cómo cuándo lo harían el video de bola de nieve? Así que estuvimos y estuvimos, y así hoy se hará su sueño realidad. Bola de nieve es un conejo enano, rasado, todo, y le gusta mucho correr. Abuela le gusta comer, pues, algo con las frutas y verduras, pero la mayoría, pues, come con lejina y lleno. A él le gusta salir, ha salido algunas veces y le gusta mucho correr. Ha salido al parque con nosotros. Su verdura favorita es la zanahoria y el brócoli y el tomate. Y sus frutos favoritas es la manzana, el plátano y también la sandía. Si se preguntarán, ¿dónde duerme bolita? La respuesta es, en una casita especial, tiene baño, habitación, comedor y, sobre todo, su dormitorio, que es muy especial. Pues, si se preguntarán en las fotos de Instagram, ¿por qué Bola lleva una correa rosa? Es porque, es porque, es porque Bola no es sembra, sino es un macho, nada más que la correa es rosa porque es el color favorito de Ori. Si se preguntarán a qué edad tiene Bola, es a un año y medio. Es adulto, pero se ve chiquito porque es enano. Ahora sí, les vamos a enseñar. Les vamos a enseñar los juguetes de Bola. Tienen su canastita llena. También algunos juguetes de aquí eran nuestros cuando éramos bebés, pero se los regalamos porque ya no los ocupamos. Somos niños. Como éste, era de nosotros, y como este carrito era de Gabo, pero no mordisqueó, bola, que es muy, muy importante que los mordisqueen. También esta fuentecita que los sacamos de una piñata, pero no lo sirve mucho. Aquí está su pelotita, la podemos misquear, jugar con ella. También tiene esta, esta, que se puede cortar y él juega a que lo derriba con su boquita. O a veces escurre y se lo chocó a ti. Pues, se descarga. Sí se preocupaban también. Si juega con ellos, la respuesta es sí. Además, si es adulto, juega mucho con sus juguetes como si fueran pequeños. Esta sonajera también era mía. Bola tiene novia, la respuesta es no, no le dejamos tener novia. Porque es que sería un relajo. Si no vieron el video de Bola, que hizo Escolidas, véanlo porque lo tenemos abajo en la descripción. También lo vamos a dejar en Instagram de Bolita de Nieve para que lo sigan. Es en Instagram lo pueden encontrar como Snowball Copito. ¡Snowball Copito! Bola está aquí desde que tenía dos meses. Era una mini cosita así. Era una mini bolita de pelos. Ori le puso el nombre. Y les voy a decir todo su nombre completo. Eh, les voy a decir todo el nombre de Bola de Nieve. Bola de Nieve, Copo de Nieve, Connie. Que lo nombré Ori cuando ella era más pequeña. Bola de Nieve es muy travieso, juguetón y muy limpio. Bola de Nieve es un animal demasiado delicado. Entonces, si tienes un conejo, cuídalo mucho. Y estará siempre seguro. Si les gustó nuestro video, denle like y suscríbanse. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.